Hasta el 33 Cursita cayen Los travis me los puse ahora Y como en papel a mis 23 también festeje con las copas Dame más esa locura que siempre me hace vibrar En la cama despiertan mis putas animales Caste y en ella siempre me pide más, más y más Tengo el record de pecar siempre contigo Y sabes bien que no somos amigos Estamos mejor que los dos quisimos Compláseme con esta mujer Ai No 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 Con tenedores, llenos de sabores, me llenan las flores y también me llega el rey con de amores, de corazones, que sustan mis armas, me meto en tu cara tranquila bebé que cuando ando contigo no me gusta usarlas, salita te muevo, santa el 33, bucheta que hay en los labios me los puse ahora, me llamo mademoiselle, si equipe, seria pero se vea loca, dame mas esa locura que siempre me hace vibrar, que en la cama de este camino tu animal ya se llena siempre ella te pide mas, mas y mas Tengo el record de peca siempre contigo y sabes bien que no somos amigos, echamos el rito que los dos quisimos, sedúceme esta noche no somos amigos, echamos el rito para mi no somos amigos, echamos los rey con Gracias por ver el video.